¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico Sucio de Adderseed y bienvenidos a una nueva recogidita este segmentito que les ofrecemos cuando pegamos algún lotecito de cosas o, qué sé yo, algunas boludeces que vale la pena simplemente mostrarlas en esta ocasión estoy sumamente feliz puesto que finalmente me he podido hacer de no solo uno sino los cuatro wakitakis ustedes se preguntarán a qué se debe mi entusiasmo y qué carajo es un wakitaki bueno, para explicárselos primero voy a comentarles que a mí estos muñequitos me afectan de manera muy personal puesto que están ligados a una anécdota de mis primeros años de vida yo estaba obsesionado con estos muñequitos que salían creo que en la televisión y en un fin de semana mi viejo se fue a Mar del Plata y cuando volvió me había traído un wakitaki yo estaba contentísimo lo tengo en mis manos un par de segundos y cuando me dispongo a abrirlo mi viejo me lo saca de las manos y me dice no, no, mirá esto se usa así y la gracia del wakitaki es que vos lo revoleás contra una pared y empieza a bajar como primero se le pegan las manos después los pies después las manos de nuevo y después los pies entonces mi viejo agarra el muñequito lo revolea contra la pared y él tenía mucha fuerza entonces lo destruyó por completo y yo ni siquiera llegué a tocarlo así que hoy voy a mostrar como abro uno de estos vamos a probar la acción que tienen y quién sabe si no se me despiertan antiguas memorias vamos a empezar por la parte más linda que es ver el blister para una cuestión de comodidad vamos a agarrar uno solo bueno, el blister como verán es lo más noventoso que hay en el mundo con esas tintas fluorescentes que solamente pueden ser apreciadas en persona puesto que la cámara no capta los colores fluorescentes así que esto le da al muñequito una suerte de valor agregado presencial hay un pibito abajo revoleando el wakitaki y espero que espero yo también terminar poniendo esa cara ahora cuando lo use del otro lado viene con las instrucciones el increíble wakitaki acróbata instrucciones revolea el wakitaki contra una pared o una superficie vertical y suave y mira como baja evita paredes pintadas con látex claro, porque se va re contraensuciar para mejores resultados mantené la gomita del wakitaki limpia para remover la basura usa cinta scotch o lavalo la marca que los hizo se llama Tara habría que investigar más que hicieron aquí vienen los dibujitos que te muestran como hacerlo me encanta porque ese gestito tan enigmático que tenía el pibito de adelante lo tiene también el dibujito de la foto es como que es relajante incluso un poco el ejercicio de wakitaki tengo que decirles que veo estos dibujos y ya se me empiezan a despertar recuerdos de aquella patídica tarde algo muy curioso es que vemos este modelo que está adelante y también atrás que es este tipito con una estrellita en el pecho está buenísimo pero aquí no se encuentra esa combinación y tengo entendido que estos cuatro son los son todas las combinaciones que salieron por último les comento que miren tengo una caja llena de wakitakis acabo de conseguir aparecen unas personas pegaron un lotazo de wakitakis así que los compré ultra barato y bueno va a haber un par que los voy a tener que vender que también los voy a vender ultra baratos para sacármelos de encima pero este es increíble un montón de wakitakis en una caja ¿por qué? y algo que me encanta es miren en la caja wakitaki made in china así que bueno dejémonos de tonterías y vamos a hacer ese unboxing armándonos de nuestras uñas que nos hemos dejado crecer un tiempo suficiente vamos a ir despegando el acetato destruyendo así la imagen de fondo pero es un precio que deberemos pagar si queremos vivir la experiencia wakitaki tengo que decir que noto que que el plastiquito está muy pegado al cartón es imposible sacarlo intacto el muñequito está en una pose muy dinámica como flotando adentro del blister porque tiene además una contraforma atrás que lo deja así quieto y estable es hermoso miren me quedó horrible el cartón y acá tenemos está re pegajoso acá tenemos el dichoso wakitaki el muñequito es muy simpástico el material se siente muy bien al tacto es firme y claro es de plástico hueco comprendo que mi viejo lo haya destruido cuando lo tiró contra la pared hay que tirarlo más como el guachín miren esa tiradita es como así como a lo gardel y bueno voy a probarlo del diseño del muñequito lo primero que puedo decir es que es definitivamente divertido tiene una posturita muy chistosa miren la carita además sobre todo la pose está como con la cabeza medio doblada para un costadito esto es esencial para el efecto que hace cuando cae son todos el mismo molde pero con variaciones de color distintas y los colores están muy bien elegidos además de los diseños que les hacen este por ejemplo tiene como esa rayita en el medio y ese lechazo en la pierna y los colores que obedecen a todas las reglas de las armonías de color quería abrir los demás para para mostrarles los colores pero después me di cuenta de que va a ser un quilombo tenerlos guardados así que voy a abrir solamente uno y a medida que lo use y se vaya gastando la gomita voy a ir abriendo los demás acá tenemos otro que tiene negro blanco y naranja también unos contrastes muy bien elegidos yo los hago típicos de los juguetes de los 90 que tenían mucho estudio del color para que vos te veas atraído por ellos miren esos ojitos que son como triangulitos le dan una mirada un tanto triste el siguiente también está impecable la selección de colores vemos que tiene un motivo cierrita en la cintura y el cuarto diseño tal vez sea de mis favoritos puesto que siento que rompe con todos los demás al tener la mayoría de de su aspecto en blanco con esa mezcla con un naranjita bastante débil y el azul queda muy bien y después con ese rojo para la capita explota está muy bueno este color seguramente robe esta combinación para uno de los muñequitos que estamos preparando con taller tronco paso a dejarles el chivito estamos haciendo unos cobra can que dentro de poco ya van a estar a la venta y bueno ahí lo tienen al wakitaki al dichoso wakitaki al fatídico wakitaki ¿lo conocían? ¿qué les pareció si no lo conocían? eso fue todo por hoy si les gustan los videos como siempre te voy a pedir que te suscribas que compartas el canal con tus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo y las bizarreadas y que participes del mundillo dejando tu comentario o deja tu comentario también para que para que youtube nos recomiende y todo eso muchas gracias muchas gracias a los que siempre nos hacen el aguante y nada nos vemos la próxima nos vemos la próxima Gracias por ver el video.